¿Qué es la epidemia de coronavirus? Te voy a mostrar cuatro pruebas de que están usando la epidemia coronavirus como excusa para imponer un sistema opresivo en todo el planeta y esto no tiene nada que ver con uno u otro signo político Prueba 1 Publica The Guardian ¿Cómo una crisis de salud global se convierte en una oportunidad de vigilancia estatal? El Estado chino ahora le exige a sus ciudadanos que instalen una aplicación en sus teléfonos móviles la cual les indica si deben estar en cuarentena o si pueden viajar en transporte público o si tienen permitido ir a centros comerciales u otros espacios públicos Los usuarios deben registrarse en una base de datos denominada Código de Salud Alipay y se les asigna un color que identifica su estado de salud El sistema ya está en uso en unas 200 ciudades Prueba 2 Publica Zero Edge Netanyahu se otorga a sí mismo amplios poderes para espiar teléfonos con la excusa de combatir al enemigo invisible el coronavirus El gabinete del gobierno israelí autorizó este domingo 15 de marzo 2020 a la agencia de seguridad Shin Bet a usar sus tácticas de espionaje telefónico en pacientes con coronavirus confirmó un funcionario bajo condición de anonimato Esta tecnología según el primer ministro nunca ha sido utilizada en civiles y ayudará no solo a rastrear a una persona infectada sino también a quienes interactuaron con él Mirá como tratan a un supuesto infectado en Israel Prueba 3 Familia que dice que no está infectada con COVID-19 es puesta bajo cuarentena forzada por la policía Una familia de Kentucky ha sido puesta en cuarentena por la fuerza esta semana en su casa con vigilancia policial las 24 horas porque uno de sus miembros está acusado de tener virus COVID-19 Según noticias locales e incluso en declaraciones del gobernador de Kentucky, Estados Unidos Andy Bayer este hombre huyó del hospital después de ser diagnosticado con la enfermedad y de negarse a la cuarentena lo que obligó a enviar a su casa a la policía Prueba 4 Coronavirus ¿Qué contiene el proyecto de emergencia? El diario La Opinión de Francia ha accedido al proyecto de ley de emergencia del gobierno para hacer frente a la crisis del coronavirus En particular establece un estado de emergencia sanitaria que no existía hasta ahora y pospone la segunda vuelta de las elecciones municipales Además el proyecto busca restringir la libertad de los ciudadanos y requisar bienes para luchar contra el COVID-19 Esta emergencia sanitaria permitirá al primer ministro dictar decretos y tomar medidas restrictivas sobre las libertades de los franceses como el libre tránsito la libertad de comercio y asociación y la libertad de reunión También podrá confiscar todos los bienes y servicios necesarios para luchar contra el desastre sanitario En un video anterior aquí te dejo la tarjeta para que lo veas te mostraba las pruebas de que el coronavirus es un arma biológica desarrollada por la corona británica Y detrás de los títeres ingleses están las multinacionales que quieren imponer una dictadura corporativa global Estos monstruos no son comunistas ni fascistas ni siquiera tienen ideología política alguna Tampoco son cristianos ni judíos ni tienen religión alguna Son simples mortales enfermos de codicia y avaricia Gracias por ver este video y por compartirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!